Hola, mi nombre es Gerardo, no Madero, como ya todos saben para este punto, y estoy a unas cuantas semanas de acabar mi sexto semestre de prepa, y pues la prepa en general. A lo largo de esta etapa he conocido a mucha gente, viviendo muchas cosas, cometido varios errores y teniendo muchos aprendizajes. Y este video tarda sobre eso, sobre el aprendizaje de las competencias formativas que desarrollé. Aprendí a gestionar mis tiempos como parte de la competencia de autogestión, en cosas simples como saber cuándo ver una película con mi novia y cuándo podemos estudiar. Aprendí a observar las situaciones difíciles en las que me encontré y a buscar maneras para resolverlas. Por ejemplo, cuando reprobé el final parcial de física de quinto semestre para de ahí poder despegar y seguir con buenas calificaciones. También que si le echo ganas, puedo mejorar mucho mi promedio. Esto fue parte de la competencia de pensamiento crítico. Tuve ideas diferentes para proyectos, para hacerlos de una manera original, creativa, diferente y que además salió bien. Por ejemplo, en cuarto semestre que teníamos que hacer una presentación y termina siendo un video completamente diferente, pero que según dijeron todos, sí les gustó. Esto fue de creatividad e innovación. Aprendí a trabajar en equipo, cosa que jamás me ha gustado pero que no sería para la vida, como cuando participé en el podcast del grupo Semillas, desarrollando así mi competencia de colaboración. Desarrollé mis habilidades comunicativas a pesar de ser alguien muy introvertido cuando me metí a trabajar, desarrollando así la competencia de comunicación. Aunque lo mejor yo creo que fue haber participado con mi banda en eventos benéficos, así dando la competencia de responsabilidad social. Pero bueno, ahora que ya hablé de lo obligatorio, en este video quisiera hablar sobre las cosas que realmente aprendí a lo largo de la prepa. La canción que está sonando ahora mismo en el fondo es Pictures of You, de The Cure, mi banda favorita. Habla de extrañar el pasado y de extrañarse sobre todo a uno mismo, de cómo era antes y de cómo antes todo era bonito en su vida, que cómo ahora parece que las fotos son lo único real. Lo encuentro sumamente identificable en mí, solo que todavía no pasa. Me veo en unos años extrañando esta etapa, extrañando a quienes conocí, de cómo es mi vida y de que nada nunca va a volver a ser igual, por más que quiera. Puedo decir que lo que más me llevo de la prepa es dejar que el tiempo pase y que las cosas lleguen por sí solas, no preocuparme de más y un sinfín de cosas que en conjunto con todos los conocimientos académicos me hicieron una persona completamente diferente que la que era hace tres años. ¿Saben algo? La verdad, no me arrepiento de nada. En cuanto a otras cosas, voy a empezar diciendo que me redescubrí a mí mismo. Me aburré a encontrar cosas sobre mí de las que jamás me creí capaz. Empecé a escuchar nueva música, abrí mi cabeza a nuevas ideologías e incluso podría decir que encontré mi estilo. Fue a conciertos, conocí a uno de mis artesas favoritos, viajé con uno de mis más grandes amigos en toda la vida. Empecé a coleccionar CDs, a leer un montón y cambié las cosas de mi cuarto lugar como ocho veces fácil. Descubrí que no soy tan malo en la música y que quizá es mi única gracia, que me encanta el café, las películas y que quizá nunca vuelva a dormir bien. Encontré tocar la guitarra como un escape y un desahogo e incluso aprendí a patinar. Conocí muchísima gente de la que no me arrepentiré nunca, algunos ya se fueron y algunos otros están por irse. Pero su memoria va a quedar para siempre. Tomé algunas malas decisiones monetarias, me metí a trabajar, empecé una relación y descubrí que no tengo tantos amigos como pensé que tenía. También el cuán poco duran las cosas. Quisiera agradecerles a mis papás por estar ahí, no solo dando dinero para la colegiatura, sino también estando cada vez que los ocupo en cosas más profundas y por su inagotable esfuerzo todos los días. También a mi hermano por aguantarme. A todos mis maestros, pero en especial a mi tutora Angie, de primer semestre. Y a mi tutor Gus, que estuvo conmigo durante el tercer semestre y durante este sexto semestre. A mis amigos, que jamás los voy a olvidar. Aprendí muchísimo de ellos y vi incluso más. A Carla, que a pesar del oscuro inicio de nuestra amistad, no se fue como muchos lo hubieran hecho. A Banda, que posiblemente fue mi mejor amigo en la prepa y que por culpa mía, las cosas cambiaron. Pido perdón de antemano. A Itay, que siempre tuve miedo que pensara que solo me juntaba por él por su coche. A Ricardo, que fue una persona con quien no pude abrir. A Gogo, que es lo que me dio un no a la hora de platicarle un programa. A Johanna, y los sinceros, que más que no haya dicho ya puedo decirle a mi mejor amigo. A Andy, Dante, Dottor, Elian, Emioti, Stefi, Fatty, Luis Pablo, Mai, Pau, Sixto y Pauly. Que aunque no son amigos cercanos, los quiero mucho. Y por último, a mi novia, Nicole. De hecho, esta parte se la copié. Que para empezar, es con quien más tiempo pasé y la persona a la que más le aprendí. Alguien que con una sonrisa logró hacer de mis días grises más llevaderos y que me enseñó que lo que es para ti va a llegar, porque es para ti. Y lo que no, pues no. Y que no te preocupes de más por las cosas. Para dejar de tenerle miedo al futuro y llenó de felicidad mis tardes y todos mis días desde el 3 de marzo del año pasado. Quería ser más cursi en esta parte. No sé qué pasó. Y bueno, para resumir esto solo puedo decirles gracias. Gracias a todos. Los voy a extrañar. Gracias. 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 Gracias.